Amigos, mientras paseo a la manadita se darán cuenta que está haciendo mucho calor y Tilly ya viene con la lengua de fuera y despacito. Y aquí andamos en el paseo matutino. Quiero decirles que ayer la naturaleza nos bendijo con un poquito de lluvia, un poquito de lluvia y en las redes sociales vi que llovió en la sierra donde se está incendiando, amigos, donde se está incendiando todo y pues llovió poquito, amigos, no sé cuánto. Aquí en la ciudad llovió como unos 30 minutos, pero unas gotitas poquitas. Súdanse arriba, a ver, arriba. ¿Quién hizo eso? Ustedes no, ¿verdad? Y bueno, pues, aunque sea un poquito de agua y no haya pronóstico, pero de repente pues se ha llover y se pronostica agua, pero hasta después de una semana. Y bueno, pues ojalá llueva, pero llueva bien. Lleva mucho para que se puedan llenar las presas, para que puedan los animales tomar agua, amigos, para que las plantas también pues tengan agua. Aunque, aunque yo les digo que todas las plantas, por ejemplo, ese árbol, todos esos árboles estaban totalmente secos y ya no, amigos. Por ejemplo, ese árbol también estaba totalmente seco y ya no, amigos. Eso quiere decir que en el subsuelo sí hay agua, porque los árboles están agarrados de allá abajo. Esos chiquitillos, árboles chiquitillos, también estaban todos secos y ya se pusieron verdes. Nadie les ha echado agua. La naturaleza busca, busca la manera. Entonces quiere decir que en el subsuelo sí hay agua. No sé, amigos, está raro porque se dice mucho que es como un complot. No sé, algo que está haciendo el gobierno, adrede cortarnos el agua porque quieren hacer unas represas y la gente no quiere hacerlas porque quieren cerrar unas cascadas que están allá, que se llaman la cola de caballo o algo así. Creo que es de la cola de caballo donde quieren agarrar el agua y quieren cerrarle, quieren hacer la represa y la gente no quiere. Entonces dicen que el gobierno está haciendo esta estrategia de vaciar la presa para que todos vean que hay una escasez de agua muy fuerte y con eso decir, ah, bueno, sí, entonces sí, cierrele a la cascada. La cascada de la cola de caballo, amigos, es una hermosura natural y ojalá y no la quiten. La verdad es una lástima. De por sí ya la tienen media canalizada el agua de ahí porque pues la usan para la ciudad, ¿verdad? Pero ojalá y no la cierren porque sí es, no sé, es una maravilla natural. Y pues al hacer una represa, lo que hacemos, amigos, es que pues ahogamos a muchos, buenos días, ahogamos a muchos animalitos, amigos, o les quitamos el hábitat a muchos animalitos porque al hacer la represa, pues se inunda todo el área atrás de la represa y pues matas a muchas especies, ¿verdad? Incluso hasta casas de humanos y todo. El gatito. Linda, está el gatito ahí descansando, ¿qué te hace? Pero bueno, amigos, ojalá llueva. Que llueva mucho, mucho, mucho. Vamos a pedirle al universo que llueva. Que llueva, por favor, mucho.